Y luego, por ejemplo, ahí aparece el CAREI, la formación que hemos hecho con ellos. Tenemos un centro de recursos de educación inclusiva en Aragón, cuando nos tenemos que aprovechar. O la participación en los CRIES. Los CRIES, esto está en la comunidad de La Mancha, en Cuenca Crian que hay en Aragón. Es como una semana que se organiza para la zona rural, para convivir con niños de la comarca. Porque, claro, de modo que cuando vayan al instituto se conozcan. El año pasado, en sexto, teníamos solo dos alumnos. Van al instituto, un instituto macro centro de 600 alumnos, pues claro, llegan allí. Entonces, lo que se trata de participar en estos programas de centros rurales, pues para que se conozcan. Y luego tendríamos el cuidamos las personas. Cuidamos las personas, pues ahí estamos, pues bueno, lo disfrutan la escuela que he comentado, como escuela promotora de salud, todas las actividades que hacemos. Todos los meses tenen una salida de senderismo escolar. Pues eso nos sirve. Claro, las familias, hay que explicarles todo esto bien. Y ahí nos vamos todo el cole. Y los primeros años, pues cuando los... Porque el senderismo, bueno, el que patee por ahí sabe lo que ocurre. Empieza uno a tirar, el que le cuesta más. Pues ahora es una delicia salir con ellos. ¿Cómo se esperan? ¿Sabes? Ese sentimiento de solidaridad que se dan entre ellos, que tiene dificultades. Ellos en matemáticas trabajamos y en ciencias por los planos. Entonces ven curvas de nivel y ya saben la ruta y dicen, no, esta no, que este no podrá, que tal. Pues vamos a hacer una variante. Claro, el primer año era horroroso porque llegaban los valillas y salían para... Y lo esperaban a los que se cansaban. Pues eso, nosotros entendemos que hay inclusión. Cuando sale un grupo y respetan las dificultades que tiene y cómo se ayudan, ¿no? Pues eso lo tenemos como escuela promotora de salud. Y claro, esto hay que explicarse a las familias porque en los primeros años decían, mira, este, como le gusta el campo, todo el día por ahí pateando. Entonces tienen que ser las familias que cada vez que nos vamos, vamos con guías de campo, nos acompañan de la Asociación de Medio Ambiente de la Bucera, que está recuperando senderos. Estamos conociendo el patrimonio de la localidad. Después en clase, pues vemos las fotos que hemos hecho, reconocimiento de plantas, de bichos, del recorrido de cálculo de distancia, en fin, tenemos ahí un potencial. Luego, por ejemplo, ¿qué hacemos? Pues con Amnistía Internacional nos van llegando propuestas de participación. Aquí tenéis, aquí están mandando unas postales. Nos llega una carta de Amnistía Internacional, pues que hay una niña que está en Inglaterra que ha sufrido un atentado porque en su país está defendiendo los derechos de la educación de las niñas y, total, y estaba, pues, como de refugiada en Inglaterra para mandarle cartas de apoyo. Pues desde el colegio nos ponemos a escribir las cartas y ahí es donde le incide, pues, los que escriban sin falta de ortografía, correctamente, todo lo curricular. Pero, claro, no hacemos el ejercicio de la página 18 del libro de lengua, sino propuestas de Amnistía Internacional. Bueno, pues mandamos esas cartas y nos llega de Amnistía Internacional una carta de agradecimiento por participar en la campaña. Pues podéis imaginar cómo se ponen de contentos. Pero es que al tiempo salen medios de comunicación que le conceden el Premio Nobel de la Paz a Malala, que era la chica a la que le estaban escribiendo. Todavía me emociono, ¿no?, cuando llegan las niñas y niños del colegio diciendo que le han dado el Premio Nobel de la Paz a Malala, cuando nadie sabía quién era Malala. Entonces, ahí adquiere todo el significado, por qué tienen que escribir correctamente, con letra elegible. Para ello están cambiando el mundo desde su pequeña escuela, porque ellos se consideran partícipes de ese Premio Nobel de la Paz. ¿Qué estamos trabajando ahora en la escuela? Nos llegan propuestas del tema de los refugiados. Han desaparecido 3.000 niños en el Mediterráneo. ¿Cómo no vamos a trabajar eso en la escuela? Entonces, esas son las propuestas que hacemos, ¿no? Como escuela amiga de UNICEF, pues todos los derechos de la infancia. ¿Qué nos ocurre? Que ahora las niñas y niños, ahora que está muy de moda esto del empoderamiento de las niñas y niños, ven que en el colegio deciden, deciden todo en la asamblea, desde los presupuestos, porque, claro, nosotros entendemos que la LOMCE desde el colegio no la podemos modificar. La LOMCE se cargaba en los consejos escolares, pasaban de donde se aprobaba a ser consultivo, a ser informada. Nosotros hemos seguido en las convocatorias, tachábamos y donde ponía, se ha informado, decíamos, se ha aprobado, desde la LODE, ya habla de que en los consejos escolares, en primaria, puede haber representación del alumnado con voz, pero sin voto. Pues en consejos escolares se decide que tenemos representantes del alumnado del colegio, se presenta uno de sexto, pues lo tenemos con voz y con voto. Y están decidiendo los viajes que hacemos, los presupuestos. Entonces, en la medida de nuestras posibilidades, sí podemos hacer cambios. A la LOMCE le tocaba modificarla, pues a alguien corresponda, pero eso es una tarea estéril, ¿no? Ya votaremos, nos movilizaremos, pero en el colegio, ¿qué podemos hacer? Pues aprovechar cualquier fisura del sistema para decir, no, aquí estamos, ¿no? Pues como escuela amiga de UNICEF, ellos veían que participaban en todo y en el pueblo no. Entonces, la queja al ayuntamiento y este año, o el año pasado, reconocen al Partiz como ciudad amiga de la infancia, porque se ha metido también proyecto de participación. O sea, cómo las niñas y niños están modificando su localidad, que eso es lo que se pretende. ¿Cuál es el campo de acción, no? La zona de práctica del alumnado es su pueblo. Pues eso es un poco lo que intentamos hacer, ¿no?